Bueno, chavales, vamos a colocar una fijación para sujetar el remo cuando vamos remontando, que es uno de los problemas que tenemos, ahí se nos escapa el remo, no sabemos dónde llevarlo. Lo primero, limpiamos un poco la tabla con un limpiador normal y el remo. Situamos el velcro, más o menos, donde nos interesa que vaya, en una posición adelantada, para que el remo, cuando lleve la otra parte, vaya pegado ahí. Bueno, ya tenemos colocado el velcro, yo normalmente coloco el macho porque luego al colocarlo en la parte del remo no nos va a hacer daño a las manos ni nada. Con cuidado, damos vuelta en el remo, lo ajustamos, más o menos debajo de la empuñadura, no es una zona que moleste, y cortamos el sobrante. Bueno, ya tenemos el remo casi listo, vamos a probar a ver cómo queda en su posición.